Ajá, aquí estamos con una de las mujeres más guapas de la televisión nacional, Carolina Osa. Así es. ¿Cuántos años en la televisión? Tengo unos 30 años. ¿En qué programa no me ha trabajado? Uy, por amor propio, Dulce Tormento, Los que vendrán, Una Mujer, Clifford, Superpapá, Valeria, CTV, Sin Ánimo a Ofender, Se Parecen Pero No Son, Tal Para Cual, Blah. No me había dado cuenta. ¿Qué más? Y eso, y muchos programas más. ¿Y ahorita en la Trinity qué hace usted? Yo hago de la esposa humilde, sencilla, de priñón. Soy una mujer muy sencilla. Muy buena, muy buena. Ahí está el culpable, el que está ahí, el que está filmando. Él es el que me hace unas historias que me cuestan, porque realmente Carolina no es así, porque es una mujer muy ambiciosa, esta mujer. A costa de todo quiere tener el poder. Ya tiene dinero, pero el poder es algo que... ¿Usted le gusta el poder económico o el poder espiritual? No, a Chichi le encanta el poder económico. El espiritual... ¿Ya lo tiene? No, no tiene casi mucho espíritu esa niña, más que el espíritu... Ah, no sé, no sé, porque la verdad es que en la vida, en la vida las personas van evolucionando o van involucionando. Y las pruebas que nos pone también, a veces, las mismas consecuencias que nosotros tenemos en nuestros actos, nos ayudan a reflexionar. Y vemos si es que vamos a cambiar o no nuestra forma de ser. Yo espero que Chichi sí, porque realmente el mundo, si no tiene esa oportunidad, no va a sensibilizarse y no va a amar al prójimo, que es lo que Dios quiere. ¿Te invito a la gente que ve las nubes? Bueno, yo los invito a todos ustedes, ¿verdad? A todos los televidentes de este online channel de Pablo, ¿verdad? Que todo el mundo lo sigue, él es un hombre transformado también por el poder de Dios. Y le mando un cariño muy grande a todos los... a toda la gente de Manaví. Sé que han vivido una situación muy dura, como es el terremoto, pero en medio de la crisis también nos hemos levantado. Y esta es una producción con todo el cariño y con todo el amor hecho para ustedes, para que también se entretengan y puedan disipar tantos problemas que hay en el día a día. Es la manera de hacer las cosas los artistas y espero que llegue al corazón de ustedes, porque está hecho con mucho amor. Un equipo de producción que está trabajando arduamente para poder alcanzar realmente un nivel mucho mejor de lo que ustedes han visto antes en Ecoavisa. Y también en la Televisión Nacional. Gloria a Dios, muchas gracias Carolina. Voy a aprovechar.